Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir confiando en lo que hemos hecho porque lo saben hacer, tienen la calidad, hay que meterle y vamos por estos tres puntos hoy, hoy deben ser nuestros tres puntos en nuestra casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, 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 cerca! ¡Suscríbete al canal!